Buena victoria de San Antonio Unido, por supuesto seguiremos la ruta, el camino de este conjunto Lila en la segunda división profesional. Y en otros temas, en el marco de los diálogos ciudadanos que se encuentra fomentando el Consejo de Cultura y las Artes, el ministro Roberto Ampuero asistió a este encuentro invitado por Pensar Chile, donde compartió con distintos actores del medio local. Tras ello recorrió las instalaciones del Centro Cultural, donde las autoridades locales le solicitaron incluir. En el presupuesto 2014, un ítem que permita apoyar el financiamiento de este centro. Cerca de las 2 de la tarde comenzó el recorrido por el Centro Cultural de San Antonio para visitar a cada uno de los talleres que estaban en funcionamiento. Gratamente sorprendido, la autoridad visitó la Sala de Artes Escénicas y compartió con quienes a esa hora desarrollaban sus actividades. Más temprano había participado de un diálogo franco en la sede de Pensar Chile, donde compartió con actores culturales locales, y por cierto, con quien lo invitó a la zona, el presidente de la Comisión de la Cultura de la Cámara de Diputados, Víctor Torres. Ya en el Centro Cultural se sumó la diputada María José Hoffman, el alcalde Omar Vera, la gobernadora provincial, y los concejales Rojas, García y Jorquiera. Tras recorrer el Centro Cultural, el ministro quedó gratamente sorprendido, por lo que llamó a seguir apoyando la labor de este centro. Bueno, estoy primero muy satisfecho y muy feliz de haber venido hasta este Centro Cultural de San Antonio, que es realmente espectacular, y es una gran inversión que se ha hecho en esta ciudad, y que ha tenido un impacto muy positivo entre la ciudadanía. Es un punto de encuentro además, y donde se ensayan, se enseñan distintas actividades artísticas. Pero la visita del ministro estuvo marcada también por la petición formal de las autoridades de poder incluir en el presupuesto 2014 un apoyo económico para solventar los altos costos que significa mantener el centro y sus talleres. Feliz de que esté aquí, de que conozca nuestra realidad, por supuesto que queremos comprometerlo para que se juegue también por nuestros proyectos con seriedad, se sigue en los tiempos que corresponda, y también manifestar que este ha sido también un gobierno que ha tenido un gran compromiso con la cultura, no olvidemos que esto nace en los gobiernos anteriores, pero también se financia a través del gobierno del presidente Piñera, y eso como lo dice muy bien el ministro, la cultura nos une, y en esto estamos todos detrás. Yo quiero rescatar, ¿cierto?, y redoblar los esfuerzos que está haciendo el diputado Víctor Torres, presidente de la Comisión de Cultura, en orden a que el señor ministro pueda considerar en la grosa presupuestaria del 2014 un aporte para el financiamiento de este centro cultural que desde ya, ¿no es cierto?, nos dedica a un tremendo esfuerzo económico, pero consciente de que la cultura, tal como decía el señor ministro, une a los chilenos y por supuesto, une a los argentinos. Fue el propio presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara, el diputado Víctor Torres, quien le pidió formalmente al ministro apoyar económicamente las tareas del centro cultural. Hemos convocado al ministro para que pueda conocer la realidad de lo que significa este centro cultural, centro cultural que fue construido y que ha sido muy significativo para el desarrollo cultural de San Antonio, administrado por una corporación municipal que preside el alcalde, y que obviamente tiene, como decía recién, un impacto favorable en la ciudadanía. Sin embargo, también, bueno, ahí aprovechar que el ministro dice que es el ministro de los sueños, decir que tenemos un sueño, que no tiene por qué chocarse con la realidad, y que yo espero tenga la posibilidad de poder abrirse a ese mismo sueño que se concreta, de que ojalá poder contar con algún financiamiento en la grosa presupuestaria, para poder, de alguna forma o ocho, absorber los costos fijos que significa mantener un centro cultural como el que hoy día hemos visto. Recorrido de la autoridad que sirvió para conocer de cerca la labor que se desarrolla en el centro cultural de San Antonio, y donde las autoridades locales decidieron pedir formalmente el apoyo del Estado en la mantención de este centro que se ha transformado en un lugar de encuentro de los sanantoninos con la cultura y las artes.